Nosotros vinimos a agradecer en realidad al gobernador por haber aprobado este proyecto de Aura Sanitario. La verdad es que estamos muy contentos por esta gran oportunidad que nos dan. Todo el equipo que estuvo en conjunto a través de este proyecto pudieron dar una alegría, transmitir una alegría inmensa a las familias que han sido beneficiaria para el programa este, yo tengo siete hijos, cinco nenas, dos varones, pero mis hijas lloraban, siempre me decían, me reclamaban por el baño, cuándo íbamos a tener y bueno, se dio la posibilidad y gracias a Dios por eso y a todo el equipo maravilloso que hizo posible esto. Tengo palabras para agradecerlo, tanto. Hoy es un día maravilloso para mucha gente. Hoy querían los vecinos venir a agradecer porque no podían creer cuando le ofrecimos hacer el proyecto y bueno, es una satisfacción, es un día para nosotros extraordinario. El proyecto es llegar a distintos municipios y lo que dijo el gobernador que sería totalmente inexacto que empecemos y que no terminemos, así que es llegar a donde se pueda. ¡Gracias!